Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores? Y el hermoso público que por primera vez tal vez me está admirando Su amigo Hilario de Nudos y Manualidades Para presentarles en esta vez El equipo de pulseras Pokémon GO Ya tenemos la pulsera amarilla Que es el instinto Esa es la pulsera amarilla, instinto Tenemos la pulsera roja Que es el valor La pulsera roja Y en esta ocasión Seguidamente vamos a hacer La pulsera azul Que es el místico Quiero pedirle mil disculpas Por este trabajo Muy bonito Muy lindo He batallado bastante para poderlo hacer El problema es que aquí en mi país Perú No encuentro el material adecuado Para hacer estos trabajos He tenido que utilizar Otro tipo de De hilo, de materiales Pero por lo menos Para que quede bonito Le doy la apariencia De los hilos adecuados Por ejemplo Voy a utilizar Para hacer el místico Voy a utilizar una lana No encuentro el hilo Ni el color adecuado Entonces Pero yo sé que les va a gustar Va a quedar muy bonito Porque Me gusta hacerlo Porque el arte de los nudos Y las mangas Lo llevo en la sangre Ahí nos Nos encontramos Ahora vamos a empezar A hacer La pulsera Pokémon Go Místico Tomamos las medidas Correspondientes Hacemos esta Operación Observen Lo hago lentamente Para que puedan Ustedes observar Ahí lo ven Como está El nudo Vamos a ajustar Ahí está El lazo Donde va a entrar El broche Ahora hacemos Otro Y por ahí Va a entrar El color blanco Y el color azul Ahora Vamos a poner El hilo blanco Por aquí Y lo sacamos Por acá Y lo sacamos Por acá Y este azul Lo vamos a En este Por acá Y lo vamos a sacar Por acá Ahí ajustamos 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 Ahí bien ajustado Ahí vamos a observar Ustedes Entra por ahí Y sale por acá Ahora agarramos Ahora agarramos El blanco Observen Lo llevamos En ese sentido Ahí está Hemos cogido Ahora Cogemos Este de acá Y lo agarramos Al contrario Como estaba El otro Uno a la derecha O otro a la izquierda Las vueltas Cada que amarra Un hilo Se hace Su Su tejido Vamos con Este azul Ahora le corresponde El tejido A este Sacamos Ahí Y pasamos Miren En qué sentido Pasa Ajustamos Corresponde Al blanco Ahora Hacemos Otro tejido Porque le va a Corresponder Al azul Pero ya Al contrario Al contrario Este Siempre Por debajo Y por atrás En esa forma Ahora Cogemos El azul Ahora Le corresponde Al lado derecho Ahora Le corresponde Al lado izquierdo Así Miren la vuelta Que da El hilo Por debajo Y por atrás Y sale En este sentido Y así Sucesivamente Ahí ven Así vamos a llegar Hasta el final Y ahí Nos encontramos En la última Parte Ahí estamos Concluyendo Con el tejido Ahora Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Observen 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 Y esta otra Y esta otra Punta Va a entrar Por este otro Este es Para hacerlo El broche Ahora Vamos a hacerle Su broche Y esta otra Y esta otra Y esta otra Y esta otra Ahí tenemos ya el broche listo Antes usábamos un fósforo, ahora hemos avanzado y no compramos un encendedor Ahí tenemos, después de haber hecho los acabados correspondientes, ahí lo están viendo ustedes, ahí Hemos concluido con la pulsera del grupo místico Ahí está, entonces nos encontramos para despedirnos Y así hemos concluido con el paso a paso de la pulsera azul místico El mismo paso a paso son estas, el mismo, todo es igualito, sino que el color cambia Este es el místico, amarillo es el instinto, ahí está, ahí lo ven ustedes Es el instinto y el rojo es el valor Ahí está, el rojo Ahí tienen ustedes las tres pulseras de Pokémon GO Tienen el azul místico, el rojo valor y el amarillo instinto Esto ha sido el trabajo de esta oportunidad Hilario, su amigo de Nudos y Manualidades Se despide hasta un próximo tutorial Pero antes, invitándoles a suscribirse a este su canal Nudos y Manualidades Gracias por su apoyo A todos los que me están viendo Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! Gracias 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 Fui